Estuvimos haciendo los relevamientos de oficio en todos los supermercados de la provincia. Hemos advertido en algunos lugares en donde no había un cumplimiento total del programa de precios esenciales. En algunos casos han manifestado y han justificado el faltante por cuestiones de producción o logística. Y en aquellos casos en donde no han podido justificar hemos labrado las correspondientes actas de infracción y ahora se van a iniciar obviamente los sumarios para determinar la responsabilidad y en su caso si corresponde multa. Nosotros actualmente tenemos labrada dos actas de infracción. Seguramente el número incrementará a medida que vayamos haciendo los controles. Sin embargo, en lo que tenemos relevado y lo que tenemos consultado con colegas de otra provincia, el cumplimiento es muy alto. Doctor, ¿a cuánto ascenderían las multas en caso de que se labren? La multa tiene que ver básicamente con el grado de incumplimiento que tenga el programa. Llega hasta los 5 millones de pesos. Y obviamente nosotros atendiendo a las circunstancias, al producto que sea el faltante, a la cantidad de producto faltante, procedemos a graduar la multa. El número de teléfono que es el 0800-666-1518. También por la página de consumidor.ar pueden hacer sus reclamos. Sí, tal cual lo manifestamos siempre que la denuncia y el compromiso de los consumidores también hace que estos programas funcionen mejor.